Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido Después de pasarme las noches de pena llorando por ti Y el amor, después de haber quedado el amor Los reyes de mi vida no quieras saber más de mí Y los testigos que ya serían de mí Probablemente fue tan fruto tu cariño para mí Y ahora que quieres otro amor nunca te la sabrá que Dios quiere Que muere suerte, que lo disfrute, que lo promete Pero no te piensas que nadie en la vida Es imposible Por eso es fácil que te vuelva a querer A que Dios libre